...de Turro, persona tonta, a o malvado, malintencionado, hay un abismo... ...pero esto es así, y así hay que aceptarlo... ...documentada está la palabra... ...origen y significado de Turro, Turra, de la llave del mundo... ...sugerida por Rimar, dicho de una persona tonta, falta de entendimiento o razón. Turro es un adjetivo coloquial usado en Argentina y Uruguay... ...que califica a una persona falta de entendimiento o razón. Nuestro custodio Rimar, desde Argentina, sin embargo, nos comenta... ...jamás he oído esta palabra con otro significado que no sea el de malvado, malintencionado... ...y ciertamente, las referencias que encontramos en la red a propósito de nuestra voz del día... ...hacen alusión a una persona deshonesta, de malas intenciones, aviesa, pérfida, atorrante... ...incapaz, inepta y necia... ...e incluso en su variante femenina, Turra, se emplea como sinónimo de prostituta... ...un adjetivo bastante despiadado, sin duda. Hoy, traemos aquí al escritor argentino Enrique Medina, 1937... ...y su novela, Las tumbas, publicada en 1972... ...de la cual reproducimos el siguiente fragmento alusivo. Morrone, boludo... ...morrone, tarado... ...morrone, pelotudo... ...algo extraño, pero seguías dormido... ...la lata del cerdo no te dejaría pensar... ...no en vano, el muy turro tenía fama... ...al ratito el cerdo te dice que podían ir al comedor a conseguir unos marroquitos... ...monroe, ¿cómo estarías dormido? En el comedor nunca había nada, monrone... ...acaso no sabías que todo se guardaba en el economato con doble llave... ...acaso no sabías que en nuestro armarito siempre había algo para morfar... ...y mañana más palabras de este fantástico blog que es la llave del mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí. ¡Gracias por ver el video!